Ante los rayos blancos del Querétaro, los guerreros tendrán la misma tónica del arranque del Guardián en 2020. No podrán contar con el plantel completo para enfrentarlos el próximo domingo en el Estadio Corona. Su técnico Guillermo Almada adelantó que tendrán varias ausencias, sin revelar identidades ni las circunstancias. Dejó en claro que son elementos que a lo largo de la semana no han podido siquiera entrenar en el TCM. Vamos a tener más bajas. Lamentablemente, nos sigue pegando lo de esta nueva normalidad que nos tocó vivir, expresó el uruguayo ayer en conferencia de prensa virtual. Enfatizó que deben adaptarse a esta situación nueva y a quienes les toque jugar. Seguramente lo harán de la mejor forma para mantener el objetivo y meta, que es conseguir los tres puntos en disputa. Necesitamos la victoria, vuelvo a insistir. No nos queremos abrazar de estas ausencias que son importantes, sino con los que vamos a tener disposición en esta semana prolongada de trabajo. El plantel albiverde se ha reunido recientemente para cerrar filas, hablar de la falta de resultados y lo que batallan para plasmar la idea que pretende implementar Almada durante los partidos. Cuando al charruá se le preguntó acerca del tema, respondió de manera enfática, el único responsable soy yo, porque soy el que toma las decisiones, el que los distribuye y los pone en la cancha. Tenemos un plantel conformado por un buen número de futbolistas, indicó. Al mismo tiempo debe recalcar que es el único responsable, ya que es quien distribuye un esquema con estilo de fútbol y la esencia de lo que quiere, pese a las ausencias que se le presentan.